¿Qué haces aquí? Te tuve que seguir. ¿Con eso de qué te la pasas mintiéndome? Alicia, estamos tratando cosas muy delicadas. El trato ahora que sí voy a ser parte del negocio no tienes que contar todo. ¿Qué hacen aquí? Te acompaño a la salida. Abre la puerta. Adolfo, ábrela. ¿Qué escuchaste? ¿Quiénes son? Algunos de los que incendiaron el casino. Ali. Estoy bien, mamá. Ali, ¿qué pasa? Déjame en paz. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Ábreme. Vete a la casa. Estoy bien. A estas alturas, Gabriel ya debe haber dejado a Jerónimo en casa a Roberto. una preocupación menos. ¿Cómo te sientes después de haber visto lo de ayer? Más o menos. No debí permitirlo. Yo te lo pedí. Hiciste bien. Además, a mí lo que me preocupa eres tú. ¿Por qué? Porque no te ves bien. Te ves bastante cansado. Es solo eso, mija. Estoy cansado. Después de todo lo que ha pasado últimamente. No debiste seguirme. Lo he hecho, he hecho está. Viajo temprano a Nayarit. Voy a ver los terrenos de Grafton, personalmente. Parece que hay algunos problemas de colindancia y sé que yo lo puedo resolver rápido hablando con las personas correctas. ¿Y entonces? Bueno, no le he avisado a Gabriel porque no me ha contestado. Por favor, avísale. Y a Meche ya se lo dije. Salgo en el primer vuelo y regreso en cuanto pueda. ¿Tú voy contigo? No, 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 princesa. Yo te necesito aquí a cargo del casino. Gabriel está muy ocupado y no podemos dejar a Canseco solo. Por lo menos déjame hablar con Patricio para que te mande unos gualurras y que te cuiden. O sea, a ver. La mejor forma de pasarse percibido es cargando con la mínima compañía. No quiero que Patricio se mete en esto. ¿Qué? ¿Cómo prefieras?